hola hoy les voy a compartir que pues la bobina principal de esta scotter pues está fundida no enciende la alta ni la baja ni mucho menos entonces bueno vamos a retirar la tapa principal vamos a quitar estos dos tornillos y después en la parte en la parte de atrás de esta tapa y frontal de el manubrio ahí tenemos estos dos tornillos los vamos a retirar y es así como va a salir esta tapa principal muy bien pues les adelanto que voy a quitar el sistema completo de el socket porque realmente no he encontrado ningún foco de leds que me convenga que me convenza más que nada así es que voy a cambiar todo el sistema para poner un foco de leds pero con varios con una potencia distinta vamos para que me alumbre realmente no este capuchón es el que está cubriendo las terminales del contacto en este caso las hembras y bueno aquí estoy metiendo la mano por abajo para sacar el socket voy a retirar todo el socket porque está muy apretado así es como se retira bueno esto es propiamente el socket y el foco eso es lo que voy a cambiar lo voy a suplir para poner el sistema leds aquí ya está fundido no tiene caso bueno bueno vamos a poner este adaptador para colocar el nuevo foco leds voy a colocarlo de esta forma y lo voy a adherir con un pegamento este es el foco que vamos a colocar y vamos a probarlo es así como va a entrar miren y esta 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 va a ser la colocación que va a tener hecho bien con este pegamento adhesivo que supuestamente se cura en cinco minutos pues lo voy a pegar aquí en la orilla tengo que raspar la orilla de aquí de este nuevo adaptador para que la adhesión del pegamento pues quede perfectamente bien así es como quedó justo y ahora en la orilla voy a colocar el pegamento que ya preparé y lo voy a ir colocando poco a poco en toda la orilla sale esto hay que hacerlo rapidito porque en cinco minutos ya es el pegamento se pone un tanto duro y ya es difícil manejarlo se pone más viscoso y ya no se puede adherir también como en este momento una vez que ya lo hemos aplicado lo vamos a dejar reposar ahí dice cinco minutos pero no yo te recomiendo que lo deje es mínimo un par de horas para que no te lleve sorpresa ni mucho menos estoy tratando de cubrir toda el área para que inclusive con el aire que logre entrar no vaya a entrar al interior de el faro y después quede como polvo por dentro bueno ya que nos quedó ya dejamos pasar un tiempo razonable coloque nuevamente el faro en el scooter ahora me voy a ir con los con las terminales las hembras para meter ahí los machos y primeramente voy a probar cuál es la alta la baja ahí se puede apreciar perfectamente los cables los colores de los cables como van si uno a uno son tres para respetar la luz alta y la luz baja ya que los colocamos ahora vamos a probarlo directamente con el contacto que tenemos en el tablero de la la escotter esa es la baja y esta es la alta perfecto está funcionando muy bien nos resta colocar únicamente el faro a presión y volver a unir las terminales hembra y macho sale hace perfectamente bien los cambios miren y nos da una luz excelente este foquito va ahí y va a presión como ya te lo mostré anteriormente quedó muy bien adherido ahí el pegamento no 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 tengo problema de nada hay que hay que colocar bien el faro la luz baja la estoy colocando hacia abajo y la alta va a quedar hacia arriba este la luz baja y la luz alta y ya nos quedó sale entonces bueno ahora vamos a armar nuevamente vamos a colocar las piezas que corresponden en el lugar adecuado y una vez que ya lo hicimos pues ahora colocamos finalmente la tapa principal embondamos bien todas y cada una de las cejitas que tiene ahí a la orilla del carenado o sea de la tapa que coincidan perfectamente a los lados y en la parte de arriba enseguida los tornillos los apretamos bien bien sin exagerar para no lastimar el carenado y finalmente estos dos tornillos que tenemos aquí bueno es así como ya nos quedó perfectamente colocado el cuadro y pues si se ve bien hace perfectamente el cambio suscríbete al canal déjame algún comentario hay cosas bien padres bien interesantes y más de estas de estas motocicletas de estas de scotter que te pueden llegar a interesar si doy algunos tips que difícilmente los puedes encontrar aquí en internet que pases excelente día y agradeceré tu suscripción y tu comentario hasta luego bye bye 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 7 1 Gracias.